Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Como cada semana, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Y por fin, pues vamos a recomendarles esta película que encontré, que la verdad se me hizo una joya. Espero que todas las personas que vean esta recomendación la vean, porque esta es como la película de la semana. ¿La película de Tigger? No, 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 no. ¿Quieres que hablemos de Tigger? Hablamos de una vez de Tigger. No, no, no. ¿Cuál es la recomendación de la semana? La recomendación de la semana es la historia, la maravillosa historia de Henry Sugar. Esta película es dirigida por Bess Anderson, está actualmente en Netflix y tiene un estilo totalmente propio. Pertenece a una corriente cinematográfica que no es nueva, es desde 1948. Es una corriente en la que, bueno, que se definió por el crítico de cine francés Alexander Astruc y a la cual también pertenecieron otros cineastas de la Nobel Vague, como Jean-Luc Goddard, Francois Truffant y muchos otros más. Esta película es una mini película porque no dura más allá de los 40 minutos. Y sin embargo, en estos 40 minutos logra un planteamiento de la historia, un clímax y un desenlace estupendos, fenomenales. También un desarrollo de personajes extravagantes muy buenos. Los colores, también la elección del color es muy alegre, es muy buena. El montaje teatral que utilizan es, a mí me pareció espléndido. Y pues Bess Anderson también ya ha tenido otras películas, entre las cuales destacan pues La Isla de los Perros, de 2018, La Crónica Francesa, Gran Hotel de Budapest, de 2014, de 1996, Ladrón que roba a Ladrón. Y recientemente también está la película donde sale Scarlett Johansson, Asteroid City. También es una película de Bess Anderson. Y bueno, este director se caracteriza por pertenecer a la Nobel Vague y es cine de autor. ¿Tú de qué crees que va el cine de autor, Jorge? Yo entiendo el cine de autor, el que le pone su firma. Pues sí, le pone su firma en cada una de las escenas que salen a cuadro. La simetría, los colores, la elección de los colores, la elección del vestuario. El vestuario. Es el todólogo. Es el todólogo. O sea, desde el guión hasta los movimientos de cámara, la puesta en cámara, la puesta en escena. Todo, todo depende de decisión del director. La interpretación del personaje. También hay muchos directores que dejan a libre albedrío del actor el desarrollo de los personajes. Sin embargo, en esta corriente cinematográfica que es, pues sí, el cine de autor, el director se encarga de decirle al actor cómo quiere y cómo quiere que exprese y desarrolle cada uno de los personajes que salen a escena. También se resalta mucho dentro de esta corriente el trabajo de Orson Welles en Ciudadano Kane de 1941. Es un tipo de cine que tiene ya un patrón muy característico de los directores que son de cine de autor. Como te dije, se meten en todo. Desde el guión, la producción, la escenografía, el montaje, la edición. Todo, todo lo decide finalmente el director. Esta película es muy agradable. Yo la veo como el teatro llevado al cine, porque los escenarios se cambian. Está platicando el actor, cambian los escenarios y algo interesante es que mira directamente a la cámara y lleva un diálogo con el espectador. Esto ya se ve hecho en México. Tintán lo hizo hace muchos años, claro, bajo otro esquema. Y también esto de proyectar el cine en un escenario teatral, también ya en nuestro país se ha hecho, claro, bajo un contexto distinto. Pero esta película de 39 minutos me pareció extraordinaria. Además, como cuenta con tan poco tiempo, son rapidísimos los diálogos. Sí, o sea, te genera una agilidad mental en la cual te atrapa. O sea, vas escuchando las primeras líneas, vas viendo las primeras tomas, los primeros planos y no importa si son planos abiertos, cerrados o primerísimo, primer plano. Todo lo que sale a cámara está perfectamente y meticulosamente planeado para que cree esa imagen de perfección de un mundo idílico dentro del espectador. El trabajo audiovisual de un cine de autor es característico porque el director es quien toma todas las decisiones de escritura, de producción, de postproducción, plasmando así un estilo propio y único que caracteriza el aspecto y todas las tendencias interdisciplinarias del director, en este caso Bess Anderson. Y sí, o sea, la verdad es que sí logra, aunque tú veas otras películas en una misma escala de colores, porque Bess Anderson utiliza seis colores en sus películas y de esta gama procura no salirse, tú puedes encontrar otra película que ocupe la misma paleta de colores y sin embargo puedes definir por el guión, por el desarrollo de los personajes, por todas las decisiones que toma el director, cuál es una película de Bess Anderson y cuál es una película de otro director. Ya. Oye, ¿y en México ha habido cine de autor? Yo creo, hasta ahorita, de lo que me viene a la mente, yo creo que no. Y yo creo que es una cuestión cultural, Jorge, porque aquí en México somos muy dados a ofendernos cuando cuando se nos dan indicaciones. Por ejemplo, si una actriz consagrada, imaginemos María Félix, le dijeras, ¿sabes qué? Un director tipo Bess Anderson, tienes que estar en el suelo totalmente demacrada, sucia, porque es tu persona, es parte del desarrollo del personaje. ¿Tú crees que María Félix, una actriz consagrada, permitiría que no le pusieran filtros a su imagen, que la pusieran tal vez de un modo que no es icónico de su imagen? No, se quejaría definitivamente. Se quejaría seguramente. Una de sus últimas actuaciones con Alejandro Jodorowsky la hizo muy rara, ¿te acuerdas? Sale ahí como medusa, moviéndose, que no era para esta la doña, pero pues bueno. O sea, en la pregunta, no, no hay cine de autor. Es que tendría, mira, por ejemplo, hay directores que son muy característicos, Emilio Lindio Fernández, pero si él trabajó o colaboró en coordinación con un guionista y el guionista puso ideas propias, pues ya no es un trabajo de cine de autor, porque el cine de autor se caracteriza de que todas las decisiones, todo lo decide el director para plasmar su sello personal. Entonces, si, por ejemplo, hay una película de un director que se coordine con el fotógrafo, digamos Gabriel Figueroa, que era un excelente fotógrafo, y Gabriel Figueroa pone de su intelecto, de su imaginación y de su experiencia la fotografía sin consultarle al director, pues ya no es cine de autor. Se rompe la idea. Otras de las películas que fueron dirigidas por Bess Anderson, Fantastic Mr. Fox de 2009, Moonrise Kingdom de 2012. Así que si tienen la oportunidad de ver la filmografía de este director Bess Anderson, ya mencionamos también la maravillosa historia de Henry Sugar que está en Netflix actualmente, pues no se lo pierdan, porque la verdad vale mucho, mucho la pena. Y bueno, yo creo que vamos a tener que dejar el tema fundamental que abarga la película de la historia de Henry Sugar para otro programa, porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, pues nos despedimos. En el próximo programa retomaremos un poco de la temática que aborda, que es muy interesante, tiene que ver con capacidades extrasensoriales de los monjes budistas, de algunas personas que son un poco, pues sí, extravagantes dentro del mundo cinematográfico. Ya saben, amigos, suscríbanse al canal, síganos en redes sociales, estamos en Instagram como arroba wowfanny, en TikTok como www.fannyfranco y en Facebook como Fanny Franco, la fresita del barrio. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!